El artista británico Bansi ha creado una nueva versión de su obra La niña con el globo a favor de la paz en Siria. En la pared de la famosa galería de Tretiakov de Moscú fue proyectada la obra del grafitero británico. La imagen se enmarca en un proyecto de apoyo a los niños refugiados de la guerra siria que cumplió tres años este jueves. Iniciativas similares organizadas por la agrupación de la ONG With Syria, la etiqueta que se promociona también en Twitter, para promover la paz en esa nación se llevaron a cabo simultáneamente en París, Ámsterdam, Londres, Washington y otras capitales del mundo. En la versión que se proyectó el artista callejero diseñó una nueva imagen con una niña que lleva la cabeza cubierta en alusión a las menores musulmanas de este país, Millie Baxter, la niña de nueve años de edad que recrea la imagen de Bansi en la plaza del parlamento en Londres, afirmó que participó en la campaña porque desea que la guerra en Siria llegue a su fin. ¡Gracias!